Por favor, nos grave. Fíjese que el Partido Acción Nacional está buscando que lleven a juicio político a nada más y nada menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por presuntamente frenar el nombramiento de comisionados del INAI. Le comentaba hace ratito que en la conferencia de prensa mañanera en una de las tantas recriminaciones que existieron a cargo del reportero de Grupo Asir, me parece que se llama José Antonio Morales, le cuestiono al presidente López Obrador sobre este presunto audio que habrían obtenido, no se sabe si es real o no, en el que supuestamente el secretario de Gobernación habría exigido, lo había planteado a los legisladores de Morena, que conviene, así decían, la inoperancia del INAI, así lo planteaba José Antonio Morales en la mañanera. Hoy el presidente dice que no, más bien en lo general, o sea, no tiene que ni siquiera grabar a López Obrador, él abiertamente, abiertamente en las mañaneras una y otra vez, que esto no es necesario, pues, ¿no? Lo de la grabación en la que, ay, ya cacharon a Adán Augusto haciendo un chanchullo con los morenistas, los legisladores morenistas que no, ¿no? O sea, dice, a ver, yo lo digo casi todos los días en la mañanera, ¿no? Y es cierto, la verdad es que sí, el presidente López Obrador asegura que él siempre ha sostenido lo mismo, que si se hace un análisis de las conferencias, siempre ha dicho que el INAI es un cerro a la izquierda, que no sirve para nada, que lo crearon para simular que iba a combatir la corrupción, que es como la fiscalía anticorrupción, ¿no? Organismos que se crean a la par de que Salinas de Gortari modifique el código penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Y es que, miren, me llama la atención la participación del compañero José Antonio Morales, compañero Itocayo, porque en su primer recriminación le dice a López Obrador que pues no han respondido a las denuncias en el instituto para devolver al pueblo lo robado como lo había planteado el presidente y que su medio, pues, a pesar de que pidieron esta información a transparencia, no se la pueden dar a los pobrecitos porque por culpa del gobierno, por culpa de López Obrador, no pueden sesionar a los pobrecitos del INAI, ¿no? Y bueno, pues el presidente en medio de la risa le respondió que el INAI les echa la culpa de todo, que no, que como si fuera tan importante. Da una serie de datos al respecto de esto, pero llega un punto en el que exhibe al reportero, a José Antonio Morales, en su cara, ¿no? Dice que esta situación del INAI pues fue pura simulación como esa Fiscalía Anticorrupción y todos estos institutos que se crean de salinas para adelante, ¿no? Fueron de pura simulación, pero que si escuchamos a los comentaristas de Grupo ACIR, ¿no? Como José Antonio Morales o los de Grupo Fórmula, pues sí suena a barbaridad, ¿no? Y que verdaderamente hay falta de transparencia, que están destruyendo las instituciones, que el INAI no se toca. De hecho, burlando, se preguntó si se acordaban de eso de el INAI no se toca y pues ¿en dónde terminó Córdoba, no? Que se fue casi al día siguiente de comentarista con el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, ha realizado y hasta por los que ha ofrecido disculpas a algunos, ¿no? Y que, pues, ¿cuánta gente no fue engañada con eso de que el INAI no se toca? Que fue lamentable el nivel de manipulación. Bueno, a todo esto es que el Partido de Acción Nacional está buscando un juicio político contra Dan Augusto López por presuntamente frenar el nombramiento de los comisionados del INAI. Y pues yo les digo a los del PAN, buena suerte. ¿Quién van a poner a que presente la denuncia? ¿A Xochitl? ¿Otra vez? ¿Va a ser Xochitl la que presente esa denuncia? Van a hacer un video ahí pedorro haciendo que los achichingles de Xochitl la graben ahí mientras lleguen su bicicleta así de vengo a denunciar a Dan Augusto López, ¿no? Buena suerte, PAN. Mejor deberían estar muy preocupados por el futuro de ese partido teniendo la peor generación del Partido de Acción Nacional. La peor de las peores. Y teniendo, yo siempre lo he dicho de broma, ¿no? Al infiltrado de Morena y a Marco Cortés, oigan, es Marco Cortés más la ayuda a Morena que al PAN, ¿eh? No, qué barbaridad. Bueno, los pobrecitos del PAN creen que van a poder conseguir un juicio político contra Dan Augusto López. Sigan soñando, señores. Sigan soñando, a ver si sí es cierto. Y bueno, al hablar de temas político-eléctricos,